El gerente del Fondo Minero Antamina fue abordado ayer en el intermedio del foro empresarial por los hinchas de Sport Ancash, quienes le entregaron la casa quilla y le expusieron las urgencias económicas que tiene el equipo que busca salir de su crisis. Nosotros somos la barra del Ancash, somos el pueblo sufrido, aquí estamos detrás del equipo y cada día estamos esperando que haya alguna solución. Nosotros sabemos que los de Antamina sacaron un complicado diciendo que no podían ayudarlo, pero nosotros estamos pidiendo que replanteen, que al menos nuevamente reconsideren ese tema, porque nosotros lo que queremos es ayuda, porque sin el fútbol Guaraz no va a avanzar y a través del fútbol estas empresas que hoy han venido a escuchar estas charlas de motivación también se benefician por la llegada del esponaje a la ciudad de Guaraz, porque todos, todos de una u otra forma directa o indirectamente ganamos con el Ancash, pero teniendo empresas como usted representa, como el señor Kruger representa, yo creo que no pueden soslayar este problema económico aquí en el Ancash. Queremos que ustedes nos apoyen, queremos que ustedes estén aquí, porque ustedes también están aquí, están trabajando aquí, están luchando aquí. Galvez, luego de escuchar las demandas, entrevistado por Primera Edición, dijo haber tomado debida nota del requerimiento, se comprometió a intermediar ante la alta gerencia para que la preliminar negativa de apoyo para el presente año sea reconsiderada. Hemos recibido la visita de la hinchada de las Corancas, y nos han traído de obsequio para nuestro presidente una camiseta, que valdría llegar con un pedido de reconsiderar para poder continuar con el apoyo. Entonces, yo haría llegar ese pedido. ¿Sabe usted, como un adelanto también, que el Esporancas en este momento está a punto de retornar al fútbol profesional? Está en el primer lugar, pero hay problemas económicos que podría muy bien a Tamina apoyar. ¿Cuánto tiempo podríamos conocer la respuesta? Este, yo creo que será pues muy pronto, ¿no? No podría adelantar ese tiempo, pero una respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo fue usted, José Luis? Gracias. Mientras la reconsideración es esperada por todo el aficionado con mucha expectativa, el equipo ya finalizó sus entrenamientos y se dirigen ahora hacia Piura para rivalizar mañana a las 4 de la tarde ante el Torino de Talara. Se espera reeditar la última actuación y mantener el primer lugar.